En Cali se llevó a cabo un consejo de seguridad para una vez más estudiar el tema de la minería en Zaragoza. El gobernador del Valle, así como el alcalde de la ciudad de Buenaventura, José Félix Socoró Minota, ha manifestado que siguen firmes en la postura de no permitir esta actividad con maquinaria pesada. En Cali, una vez más, las entidades regionales analizaron la problemática que se vive en la zona minera de Zaragoza y se determinó que en Bogotá, el jueves de la próxima semana, habrá reunión con cuatro ministerios, el gobierno departamental y el alcalde de Buenaventura. Para el mandatario José Félix Socoró, en la reunión se buscará que la decisión de retirar la maquinaria pesada tenga el aval de las entidades nacionales como son los ministerios de Minas y Energía, Transporte, Vivienda y Medio Ambiente e Interior y Justicia. El propósito, que ese paso dado por la administración distrital, donde se definió de una vez por todas, retirar toda la maquinaria pesada existente en la explotación ilegal en Zaragoza, no quede a medio caminar, sino que sea secundada por todos los organismos y que entre todos hagamos las cosas de rigor que les permitan subsanar el daño ecológico. El gobernador Francisco Laurido explicó que se debe buscar el apoyo del gobierno nacional para que se adopten los mecanismos que permitan evitar la presencia de maquinaria pesada en esta región. Vamos a pedir que se judicialice todos los medios mecánicos que se utilicen para la explotación aurífera, no solo en Zaragoza, sino en toda la costa pacífica. Del Consejo de Seguridad hicieron parte 27 representantes de entidades vinculadas con la situación de la zona minera sobre la vía al mar.